¡Suscríbete al canal! No han dejado de escucharse rumores que comprometen a los dos en una relación amorosa. Mario Bautista habla de ello imagen televisión, tachan de mentiroso a Humberto Dupeyron, Natasha Dupeyron aseguró que su papá en ocasiones inventa cosas. INVCP, Imagen Televisión Estos son los tres calendarios escolares de la septiembre. Atención. La septiembre da a conocer el calendario para el ciclo escolar 2018-2019. Imagen Televisión Un cancelar configuración desactivado HDHQSD Los secretos del video de la incondicional de Luis Miguel Los secretos del video de la incondicional de Luis Miguel Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Mario en una relación con Juanpa? Aclaran rumores Imagen Televisión 2-1 ¿Tachan de mentiroso a Humberto Dupeyron? Imagen Televisión 3-19 Estos son los tres calendarios escolares de la septiembre. Imagen Televisión 0-47 ¿Demandarán a Verónica Castro? Imagen Televisión 4-20 Este es el pesticida que encontraron en los seriales Imagen Televisión 0-34 Por esta razón dejaron libre a Elba Ester Imagen Televisión 1-26 Y Buone Montero Y ex integrantes de Uflamenta Muerte de Fabio Imagen Televisión 1-54 Merlo Oribe ya tiene Testigo en contra de su hijo De primera mano Imagen Televisión 3-7 Héctor Suárez sigue en disputa con las hijas de Gonzalo Vega Imagen Televisión 1-57 Bajaron del avión a Alejandro Fernández De primera mano Imagen Televisión 2-17 Merlo Oribe ya acudió a los juzgados De primera mano Imagen Televisión 1-11 Laura León confiesa sus secretos Imagen Televisión 8-4 Conmemoran 107 años de cantinflas en medio de dimes Tiretes y demandas Imagen Televisión 5-20 Programa completo El minuto que cambió mi destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43-2 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1-3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5-12 Siguiente Los secretos del video de la incondicional de Luis Miguel Video de Imagen Televisión El escritor Javier León Herrera fue asesor de Luis Miguel, la serie ya ha escrito dos biografías autorizadas. La más reciente se llama Luis Miguel, la historia, misma que promueve actualmente en México, para ello, dio una entrevista el jueves pasado al programa Hoy, Andrea Legarreta le dijo que la principal duda después de ver la serie es saber si la mamá del sol está viva. Herrera le respondió, pues donde está Marcela Basteri, con Dios, con esta frase y algunas declaraciones más, Herrera sostiene que la mamá del cantante está muerta. Sin embargo no dio más detalles argumentando que es por respeto a Luis Miguel y sus hermanos, Alejandro y Sergio. Algunas personas sí tuvimos acceso a esa información, y Milo me da mucho gusto, y aprovechar un foro como este donde llegamos a tantísimas personas porque yo estoy abrumado, y no quiero ni pensar cómo han de estar los hijos ante tantas cosas, que se publican, ante tanto chisme, y eso duele. Yo he pedido y quiero reiterar aquí el mejor favor que se le puede hacer a la memoria de Marcela Basteri es dejarla descansar en paz, porque no va a aparecer desafortunadamente, aseguró. Hay unos seres ahí, principalmente Luis Miguel y su hermano Alejandro, porque Sergio era más pequeñito, pero también obviamente tiene su corazoncito, y yo creo que todo esto de la señora de Argentina, convocar una marcha para el hospital donde está esa señora que no es Marcela Basteri. A mí francamente me tiene abrumando, impresionado y me puedo intentar empatizar con el dolor de esos seres humanos, dijo en la entrevista. León Herrera dice que en este tema ha sido muy claro tanto en el libro como en la asesoría de la serie, es un tema muy delicado y que toca el corazón de unos seres humanos, bueno, no va a aparecer. Desafortunadamente Marcela falleció en el año 1986, yo lo cuento aquí en el libro, y como digo la mejor ayuda que podemos hacer a la memoria suya es dejarla descansar en paz. Carlos Apóstrofe.Galilea Montijo le preguntó si en el libro cuenta cómo murió, y el autor dijo, no, no entro en detalles porque en la historia de Luis Miguel hay algunos episodios que yo creo que hay que establecer una barrera entre lo que se puede, y no se puede contar por respeto a los seres humanos. El escritor dice que Luis Miguel es una figura pública, y que sus fans tienen derecho a saber de su vida y es por eso, que el cantante autorizó, sin embargo hay ciertos aspectos que entran en la privacidad y la parte más conmovedora, más escabrosa y más dolorosa de la vida del artista, y que es mejor no traspasar esa línea. De igual forma, reafirmó que él hace eso desde Luis Murray, su primer libro sobre el sol. Me describieron una escena, ya después del fallecimiento, de su padre, donde él se desahogó en llanto, prácticamente inacabado durante muchísimo tiempo, porque vaya, es tu papá, ha podido hacer cosas muy malas, se ha podido equivocar, pero no deja de ser tu papá. Más noticias en MSN Luis Miguel, su vida. Más noticias en MSN Luis Miguel, su vida.